Estamos de vuelta con ustedes, Pío Deportes, tenemos un anuncio especial, para ello un invitado, General Betáncez Nival, Mayor General Paracaidista, Disgafar, retirado, para un anuncio, repetimos, súper interesante. Adelante, General, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por la oportunidad que nos dan para estar aquí, delante de todo el país, porque es un toque de queda esta hora, para informar a la ciudadanía, en el sentido general, a la sociedad, sobre la segunda versión de un encuentro deportivo, donde participan generales activos y en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en su segunda versión, porque habíamos hecho una ya, donde solamente participaron generales activos y en retiro. Ahora, tenemos un ingrediente nuevo, que es que le estamos dando participación a la sociedad civil, en el sentido que hemos invitado a personas civiles, que tradicionalmente se han identificado como amigos sinceros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahí están, por ejemplo, para dar un ejemplo, Daniel Cántara, César Motor, el señor Lorenzo Gómez, de Logomarca, que ya han confirmado su participación en este intercambio deportivo. Sí, este intercambio deportivo va a ser en cuatro disciplinas en esta ocasión, ajedrez, el lunes 22, clunaco, el martes 23, dominó, en el clunaco, el miércoles 24, tiro con pistola, en el polígono de tiro bajo techo, y el jueves cerramos con billar en el clunaco. Todas las disciplinas se van a hacer a partir de las 8.30 de la mañana, muy temprano, pues somos militares, estamos acostumbrados a despertar muy temprano. Hay que estar temprano para inscribirse y firmar la hoja de participación. Y aparte que esto, que el clunaco nos facilitó sus instalaciones, que de antemano damos la gracia a su presidente por esa gentileza de cedernos ese espacio. Ahí estamos viendo la primera versión, que hace 15 años, cuando el Jay Payano era el ministro de Deporte, el mayor, el teniente general... Bueno, no recuerdo el nombre ahora, y una comisión ahí, pues estábamos ahí con la gorra del IAFAR, aquí vemos en la mesa, Peña Antonio, el teniente general Peña Antonio, era el secretario de la Fuerza Armada. La gorra que tenemos aquí sobre la mesa, es la gorra tradicional que utilizan los generales retirados del IAFAR, esta gorra y la gorra que utilizan los generales activos. Ese intercambio deportivo va a ser un todos contra todos. O sea, nadie, por ejemplo, en Dominion, que acostumbran a jugar de pareja, de frente, esto va a ser con el que le toque. Y cada deporte va a estar dirigido por el presidente de la federación de esa disciplina. O sea, que va a ser un evento bastante... con mucha asistencia y bien organizado. General, perdón Montilla, un tema de las Fuerzas Armadas, que siempre han sido muy herméticas, sin embargo, en una segunda edición apenas ya se abren para un evento un poquito más integral, e integran a la sociedad civil. ¿Ese pensamiento, esa idea de quién fue? No, vemos como las autoridades actuales constantemente, pues, hacen actividades deportivas, integrando la Fuerza Armada, participando de cerca con la sociedad civil, y nosotros que estamos ya en retiro y organizados en una institución, IGAFAR, pues, no nos quedamos atrás. Y siguiendo el ejemplo del Ministerio de Defensa al frente del Teniente General Carlos Luciano Díaz Molfa, que prepara todos los años los Juegos Militares, pues nosotros también, para no quedarnos rezagados y haciendo nada en la casa, pues también nos mantenemos activos. Y nosotros, con esa iniciativa, pues, estamos invitándolos a ellos, y de esta manera, pues, estamos integrando y dando cumplimiento a lo que establecen nuestras leyes, que debemos de mantenernos unidos, como una sola familia, activos y en retiro. General, felicidades por el evento. Este evento, hace 15 años se hizo, hubo un receso, vuelve de nuevo. ¿Tienen ustedes quizás alguna idea de lo que se seguiría implementando en las siguientes versiones? No sé, quizás otras disciplinas, quizás otros objetivos más, vamos a decir, más abarcadores con relación a este evento. Bueno, eso va a depender del momento y de la situación. Fíjate que pasaron 15 años para nosotros preparar estos segundos juegos. Todo va a depender de las condiciones en que estén nuestros pensionados, los generales y almirantes retirados, que cada día se ponen un poquito más allá, se convierten en los robles más viejos todavía. Más veteranos, más veteranos. Entonces, eso va a depender de ciertos factores. La invitación para la gente otra vez, ya después del 20 de julio, esta actividad súper interesante. Bueno, a esos lugares donde vamos a nosotros estar participando, que es en el Club Naco, como les había dicho anteriormente, podrán asistir todos los que deseen y que sean socios del club y los que deseen participar, que todavía tal vez haya tiempo para algunos de la sociedad civil que le interese integrarse a estos juegos. Vuelvo y repito que son ajedrez, lunes 22, 8.30 de la mañana, dominó, tiro con pistola 9 milímetros y billar. Todo es totalmente gratis. Inclusive se le va a entregar un polocher con el logo del instituto y vamos en un ambiente deportivo generales, activo en retiro y parte de la sociedad civil a integrarnos a través del deporte, a compartir y a recordarnos de aquellos viejos tiempos. Finalmente, ya usted ha reseñado las competiciones. En el futuro no pretenden integrar otra, un deporte un poquito. Por ejemplo, yo entiendo que el softball todavía están en competiciones. No, no, no hacemos equipo. Pero sí, en la primera versión había tenis de mesa y damas. Pero hicimos una breve investigación y no aparecieron candidatos para el softball. Para esta, no, dama y tenis de mesa. Ya parece que los que habían jugado anteriormente no tienen la suficiente fortaleza para volver a jugar. Entonces, nada, eso, como le dije ahorita, eso va a depender a medida que vayan poniendo en retiro a otros generales que están en espera y que practiquen alguna disciplina, pues eso no va a indicar si podemos agregar otro deporte. Van a haber premiaciones, medallas en metálico para el primer lugar de los militares y generales activos y retirados de la Fuerza Policial va a haber un primer lugar o sea, medalla de oro pero para los civiles como es su primera participación el civil que obtenga el primer lugar en estos cuatro modalidades también va a recibir una medalla de oro y medalla de plata y medalla de bronce para los segundo y tercer puesto. Va a haber también buenos premios para esos primeros lugares y de acuerdo a la sumatoria que se hagan los encargados de cada disciplina dependiendo la institución a la que pertenece el récord de cada participante pues eso va a dar motivo a quien se gana la gran copa IGAFAR 2024 una copa una copa grande una copa grande que tenemos por ahí y esa institución entonces se llevará va a ser la gran ganadora de estos segundos juegos. Finalmente para los civiles vía invitación de ustedes ¿hay alguna forma de integrarse o tiene que ser mediante invitación? Bueno, primero tienen que a través de este anuncio que estamos haciendo que estamos dando a conocer va a haber una rueda de prensa ahí está por ahí pueden poner el espacio ya que tenemos en nuestro salón de conferencia donde se va a realizar la rueda de prensa el miércoles 17 y ahí vamos a reiterarle a todos los amigos que escuchan y les interesa participar si quieren participar todavía habría tiempo por algunos civiles para integrarse a esta gran actividad la verdad que estaba muy bien pensado esto general porque estamos hablando de las fuerzas armadas integrando a la sociedad civil a la gente que está escuchando Pío Deportes usted que es un veterano le parece interesante el anuncio hacer que se compita porque yo entiendo que en esto es una cuestión que todo el mundo sale viendo vuelvo y digo todo es gratis exacto todo es gratis y es un momento para compartir y competir vamos a aprovechar para agradecer las buenas intenciones que tienen tanto el ministro de deporte porque por ahí hay una foto que yo traje de él cuando lo visitamos el ministro de deporte y nos dijo cuenten con nuestro apoyo estamos todavía esperando un apoyo que nos van a facilitar así como también al Ban Reserva que como siempre está presente en cualquiera de actividades de las Fuerzas Armadas e invitamos a Ban Reserva para que participaran una cantidad de ejecutivos estamos esperando los nombres de ellos también para que vengan a competir que cuando una vez se llevan la copa ahí está ahí está la invitación hecha gracias al general Vestán Senival por este gran anuncio a la gente nada que se integra vamos a hacer la pausa comercial luego de la misma seguimos con este su espacio Pío Deportes